No, no, no me he grabado. ¿Pero cómo se llama? De cartón. ¿Televisión de cartón y eso no se usa? Para nada. ¿Qué es lo que se está usando hoy en día? ¿Es una escenografía LED y eso? Claro, más que nada LED. O puede ser, puede ser sutilería, pero algo con más concepto, ¿no? Esa cosa de los años 70. Cartón pesadísimo, una madera pesadísima. Se ven los remaches, los botones y todo. Sí. Y siempre se está rotando. No se ensuncia. Oye, Bartóma, pero el presidente es un saldo de Marco Miguel. Mi padre, ¿para qué es tu entrevista? ¿Qué tienes que decir? A mí no. ¿Qué tú crees de la televisión de hoy? Yo no tengo mucha base para opinar porque yo realmente no consumo televisión. ¿Tú no consumes televisión? Yo tampoco. O sea, ¿no te gusta la televisión? No. Ni nacional ni internacional. ¿Qué te gusta? A mí poder elegir el contenido que voy a ver. Por ejemplo, yo utilizo mucho Netflix. Ahí veo muchísimos documentales, series, películas. ¿Tú sabías que hay una aplicación dominicana que se llama Blue Max? Que está mucho más actualizada que Netflix. Muchísimo más actualizada. Tiene la misma calidad de Netflix o Cuidados Images. Eso con la cosita de Amazon. Sí. Ah, sí, yo lo usé. Ah, ya sé. Y tiene mucho más calidad. Y hay más contenido y más actualizado. Pero ¿y cuando eso se populariza? ¿Se va a trancar la red? No, no se tranca. Porque ellos tenían... Ellos comenzaron con servidores con capacidad para 40.000 usuarios. Ya están llegando a los... Ya pasaron de los 40.000, pero ya su cosa tiene... Tienen unos 70.000 usuarios, pero tienen servidores con capacidad de 100.000. Pero eso no es ilegal porque... No. Porque es una aplicación. Pero eso tiene que... Eso es ilegal porque las películas no pagan derechos ni las series ni nada. Una película después de cinco años ya está libre. Ah, no, pero ahí pasa. ¿Películas de cine? Sí. ¿Eso lo van a... Cuando sea popular lo dan de baja? No le podrán dar de baja porque es un... Podrán restringirlo, hacer lo que paguen derecho y eso, pero de baja no lo pueden dar. No sé, hasta ese punto. Aquí se puede hacer lo que uno quiere. Hasta que afecte un poderoso. ¿Tú sabes cuánto se han vendido para Venezuela? Ah. Alrededor de 17.000. Ah, no sabía. Y en Cuba tienen más de 20.000. Ah, es internacional. Yo pensé que era aquí en Santiago. No. No, 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 no. No, no. ¿Y dónde hay reducciones? Estados Unidos tiene cerca de medio millón de cosas de eso. Ah, no sabía eso. Ah, sí, sin pagar ni nada. No, no, porque se paga. Ah, no sabía. Pero tú pagas una sola vez y ya, para siempre? No, anual se paga. Ah, no, el que yo he visto es que tú pagas una sola vez y nunca más. No, entonces se paga anual para poderlo mantener con calidad. Ah, no sé. Tú sabes que la televisión dominicana también es súper exagerada. Hay todo un griterío y un chusmerío así. Eh, la televisión dominicana, como tú dices, es un griterío y una chusmería. Pero si tú te pones a ver en Latinoamérica... Casi todas, muchas son así, sí, ¿verdad? Excepto Argentina, bueno, y algunos programas son así. Y no todas las televisoras en Argentina, porque yo he visto algunas en Argentina que son... Sí, sí, ahí hay de eso también un poco. Pero hay buenos canales también en el sur. Pero aquí, aquí no hay... Solo acento y más o menos. Tú sabes cómo queda. Pero haz el esfuerzo. Bueno. En la televisión que a ti te gusta. Bueno, sí. Porque la televisión uno no puede juzgar por lo que es. Porque si... A veces hay... Programas que para ti no significa nada, pero para otros... Tienes una audiencia increíble a otro nivel. Puede ser, yo no sé cómo se mide, si hay audiencia aquí. Y aparte cómo la mide, porque eso es una cajita en casa de una gente. ¿Y tú qué sabes si tiene el televisor prendido y no le estás prestando atención? Qué interacción hay ahí. Es verdad. Y aparte, tú no puedes... Es muy subjetivo, porque... Imagínate. La gente que le ponen eso, quién sabe. Eso es verdad. Por ejemplo, en internet yo sé cuántas veces le han dado play. Cien le dio like. Quien lo compartió. En Venezuela, ¿cómo es la televisión? Yo no voy a tele... Hace muchos años. Mi generación no es de televisión. Somos de internet. La mayoría son de internet. Sí. A veces es un cable, una cosa, pero... Tú sabes, un zapping. No hay que ver. Imagínate estar frente a un televisor para... Para estar viendo, esperando que pongan un programa a tal hora. Eso es como de la época de... De otra época, no sé. De otra época, no sé.